Ya se está construyendo la ampliación del metro que vamos a aumentar su capacidad como en los vagones que en vez de tres van a tener seis vagones. Esto significa que se va a duplicar la cantidad de personas que puede transportar el metro. Hay un problema en Santo Domingo Norte que nos ha informado también el alcalde que es que los cementerios están ya llenos y nosotros le pedimos al director del CEA y de Bienes Nacionales para que se reúnan esta misma semana y determinar terrenos para donárselo al ayuntamiento de tal manera que pueda tener esa capacidad. Y obviamente el tema de los empleos, los empleos en todo el país es el objetivo principal, nos llama a la creación de zonas francas, aunque hay una zona franca privada aquí, pero sí de promoverla más. Ese es un tema también que nosotros estamos trabajando. Hay un plan también de Cañada que vamos a empezar en el Distrito Nacional, pero que será para el gran Santo Domingo, eso es para tanto el río Isabela como el río Sama, pues tener y cuidar el agua que realmente se contamina por medio de la Cañada. Por primera vez la Federación de Junta de Vecinos de Santo Domingo Norte ha recibido un presidente de la República, a oírnos a todos nosotros como presidente de la Junta de Vecinos. Señor presidente, nos sentimos muy regocijados, especialmente nosotros los presidentes de Junta de Vecinos, que vivimos olvidados y que sí ya llegó un presidente que nos va a tomar en cuenta. Gracias. Gracias.